S, Z, Z Al ritmo de S, Z vengan todos a bailar Con este nuevo ritmo ahora vamos a gozar Al ritmo de S, Z vengan todos a bailar Con este nuevo ritmo ahora vamos a gozar Moviendo su cintura y la cadera y los pies Bailando de jalao así se divertirán Moviendo su cintura y la cadera y los pies Bailando de jalao así se divertirán Miren esa muchachita como se mueve muy bien Y a los chicos de S, Z los hace enloquecer Miren esa muchachita como se mueve muy bien Y a los chicos de S, Z los hace enloquecer La gente le hace ruedas y le empieza a gritar Dole la muchachita que no pare, no, no La gente le hace ruedas y le empieza a gritar Dole la muchachita que no pare, no, no Música Al ritmo de S, Z vengan todos a bailar Con este nuevo ritmo ahora vamos a gozar Al ritmo de S, Z vengan todos a bailar Con este nuevo ritmo ahora vamos a gozar Moviendo su cintura y la cadera y los pies Bailando de jalao así se divertirán Moviendo su cintura y la cadera y los pies Bailando de jalao así se divertirán